Música Siempre que llego a mi casa me regaña mi mujer Que porque vengo tan tarde y borracho a la vez Le respondo mis amigos me inventaron a tomar Y como soy de palabra no lo pude evitar Así pasamos la noche en tomar y platicar Yo nunca me imaginaba la bruta que se iba a armar No te enojes vida mía de callar y regañar Vete a preparar la cama que nos vamos a acostar No te apures ni te enojes nada te vas a sacar Porque yo siempre borracho a la casa he de llegar Aunque llores aunque grites eso no me cambiará Porque yo con mis amigos me volveré a emborrachar Eh, tréjame compadre Sensación 2000 Así pasamos la noche en tomar y platicar Yo nunca me imaginaba la bruta que se iba a armar No te enojes vida mía de callar y regañar Vete a preparar la cama que nos vamos a acostar No te apures ni te enojes nada te vas a sacar Porque yo siempre borracho a la casa he de llegar Aunque llores aunque grites eso no me cambiará Porque yo con mis amigos me volveré a emborrachar Éste es mi compadre ¡Hola choro! ¡Hola choro! ¡Qué idioma! ¡Qué idioma! 5 6 6 8 8 9 8 9 Gracias por ver el video.